Bien, buenos días. En la ciudad de Huancayo, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, se da inicio a la continuación de audiencia de apelación de sentencia en el expediente judicial número diecinueve setenta y ocho guión dos mil dieciséis guión sesenta y tres seguido contra Vladimir Serrón Rojas y otros por la comisión del delito de colusión. Audiencia que se lleva adelante mediante plataforma virtual por ante la sala penal de apelaciones transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín. El colegiado continúa conformado por los jueces superiores Walter Chipana Guillén, Carlos Caruancho Mucha, y Roberto Meza Reyes por impedimento del doctor Julio Lagones Espinosa. La dirección de la presente audiencia continúa a cargo de esta presidencia. Vamos a verificar la asistencia de las partes a esta audiencia mediante su acreditación con el mismo mecanismo ya utilizado en las siguientes audiencias que llamo el nombre de los señores abogados y de los acusados quienes deberán contestar presente. Por el Ministerio Público, doctor Vallejo. Buenos días, señores. Buenos días. Doctor Paredes. Buenos días, presente. Buenos días, doctor. Doctor Luis Maygua. El doctor Luis Maygua, abogado de Buenos días, señor presidente, presente. También soy el abogado del señor Henry López. Y para informar, señor magistrado, que en esta oportunidad y para esta sesión voy a asumir la defensa de la señora Mercedes Carrión porque el doctor Ángel Espinosa está en otra diligencia para no perturbar la continuación de esta audiencia. Me ha pedido y me ha encargado que lo pueda reemplazar solo por esta audiencia porque tiene un cruce de audiencia. Muchas gracias. Perfecto, doctor. El doctor Ciro Cancho, abogado de Aldín Zárate Bernuy. Doctor Ciro Cancho. Bien, vamos a continuar. El doctor Urbina Linares, abogado de Samuel Blanco. El doctor Serafín Samuel, perdón, el doctor Urbina. No ha venido. Tiene problemas, doctor. Le vamos a esperar a su abogado para que se conecte. El doctor Sergio Camayo o Emiliano Ramos, abogado de Luis García Morón y Nathalie Yanina de la Vega. Tampoco está. El señor abogado y a Luis Subaigua, el abogado Jorge Mishari. Jorge Mishari. Buenos días, señor presidente. Presente. Señor presidente, quiero hacer mención de que en estos momentos estoy en la ciudad de Lima, hace minutos he llegado por una cita que tengo en el Instituto Nacional Ostálmico. Me estoy haciendo, me estoy acreditando siendo presente y a la vez pido permiso, señor presidente, en razón de que tengo un tratamiento en la vista y recordar que juntamente con mi patrocinado se vamos a asumir las defensas en conjunto. En consecuencia, él está presente en la audiencia en Huancayo y él verá en cuánto se refiere, digamos, si es que se realiza la defensa. Con el permiso del caso, señor presidente. Hay defensa colegiada en todo caso y en cualquier momento se puede reconectarse. Muy amable, señor presidente. Muchas gracias. Buen día. De nada, doctor. Doctora Marisa Farro, por Silvia Edith Castillo. Buenos días, señor presidente, presente. La defensa de Saúl Arcos Galván, Gustavo Carrasco, doctor Gustavo Carrasco. Buenos días, señor presidente. Buenos días, doctor. En esta sesión estoy haciendo defensa colegial con la doctora Arteta y está por llegar. Bien. En cuanto llegue se puede incorporar. Vamos a llamar lista a los acusados. Vladimir Gerón Rojas. El señor Vladimir Serrón Rojas. No está. El señor Aldrin Zárate Bernouy. Aldrin Zárate Bernouy, tampoco. La señora Mercedes Irene Carrión. Todavía no se conecta. El señor Luis Donato Araujo. Muy buenos días, señor presidente. Presente. Buenos días. El señor Serafín Samuel Blanco. ¿Sí? Mercedes Carrión, presente. Mercedes Carrión. Bien. El señor Serafín Samuel Blanco intervino en plataforma. Se está presente, ¿sí? Por favor, comuníquese con su abogado para que se incorpore. El señor Luis García Morón. El señor Luis García Morón. Luis García Morón. ¿Cómo está? Nathalie Yanina de la Vega. Nathalie Yanina de la Vega. El señor Henry López Cantorín. El señor Henry López Cantorín. ¿Cómo está? Edi Ramiro Mijari. Buen día para todos. Presente, doctor. Buen día. Silvia Edith Castillo. Buenos días, señores magistrados. Presente. Buenos días. Saúl Arcos Galván. Saúl Arcos Galván. No está. ¿Alguien se ha incorporado? Señor magistrado. Buenos días. Buenos días. Abogado Roberto Maceo Mayo. No me llamó. Bien, doctor. Gracias. Gracias. Roberto Maceo, ¿no? El doctor Roberto Maceo. Sí. Señor procurador público, doctor Cueva. Sí. Muy buenos días con todos. Por el actor civil, abogado Cristian Cueva, señor juez. Presente. Vemos en pantalla al señor Vladimir Cerrón, me parece. Buenos días, señor juez. Buenos días. Buenos días, sí. Vladimir Cerrón, presidente. Bien, gracias. El doctor Ciro Cancho acaba de incorporarse. ¿Puede? ¿Está presente? ¿Dostro Ciro Cancho? Sí, está en plataforma. Luis García Morón también, ¿no? Sí, doctor. Ahora sí está en plataforma. Había problemas con la... Bien, doctor Ciro Cancho. El doctor Ciro Cancho está en plataforma, ¿no? Verifica. Sí, buenos días. Buenos días, doctor. Bien, nos falta la presencia del doctor Urbina Linares, Sergio Camayo y Emiliano Ramos. Fernando Urbina presente. ¿Perdón, quién fue? El doctor Urbina, ¿no? Sí, ahí también. ¿La pantalla? ¿Dóctor Urbina Linares? Sí, presidente, doctor. Bien, doctor. Bien, el doctor Sergio Camayo o Emiliano Ramos. Sí. El doctor Camayo o Emiliano Ramos. Último llamado para el doctor Sergio Camayo y Emiliano Ramos. Han transcurrido ocho minutos y vamos a atribuir cargos por infracción a los deberes de abogado. Toda vez que el doctor Camayo en la anterior sesión también ha estado retirándose e incorporándose a la plataforma. ¿Alguien ha levantado la mano? A ver, verifiquen si está el doctor Camayo o el doctor Emiliano Ramos en plataforma. Vamos a. Vamos a pedir a los acusados, Luis García Morón. Bueno, Nata ahí no está. Que pueda comunicarse con su abogado. Señor Luis García Morón, puede comunicarse con su abogado para que se incorpore. Doctor, yo estoy aquí en Austria. Es un poco difícil, no tengo su teléfono por el momento aquí. Ahí alguien se incorporó. Allá, gracias. Gracias. Patrocinador también ya se encuentra con el patrocinador. Patrocinador es? Saula. Saula. Bien, parece que muy temprano hemos citado, pero son horas de despacho. Doctor Urbina Linares, ¿me escucháis? Presidente, doctor. Puede usted asumir la defensa hasta instalar esta audiencia de Luis García Morón y Nata Lillanina de la Vega? Doctor, para continuar el proceso, lo acepto, doctor. En esta audiencia vamos a instalar y quienes tienen que hacer el agato de clausura es el Ministerio Público, la Procuraduría y los absueltos. Conforme, doctor. Sí, falta que declare este... Justo en... No, no, no. No, no. No, no. El comité con el doctor Camaño. Sí, él es el abogado con Emiliano Ramos. Y con la defensoría pública, ¿verdad? Sí, él es el abogado con Emiliano Ramos. Sí, él es el abogado con Emiliano Ramos. Sí, él es el abogado con Emiliano Ramos. La coordinadora de la defensoría pública, afín, nos proporciona el abogado defensor. Doctor Sergio Camaño, disculpa, tenemos audiencia a las ocho de la mañana, el primer número de los que he dicho a los que he dicho a los 16, estamos esperando. ¿Está conectado? No está en plataforma, ¿víde? A ver, doctor, el doctor está y nos interviene todo el espacio. ¿Viste, está presente, doctor? Bueno, se deja constancia en este momento que se ha hecho la comunicación con el doctor Sergio Camaño a fin de evitar la suspensión de esta audiencia aquí mediante comunicación telefónica refiere que está presente en plataforma, fíjate en la pantalla. Señor presidente, buenos días. Buenos días, doctor, la audiencia ha sido para las ocho, son ocho y trece, tiene usted trece minutos de retardo. Señor juez, disculpe, la demora, si no, no podía conectarme por el enlace, pues por eso la demora, señor, disculpa, la demora por esta única y última vez. Bien, usted asume la defensa de Lucia García Moro y Nathalie Anina de la Vega, estando garantizado el derecho de defensa de las partes, presente del Ministerio Público y la Procuraduría Pública, se da por instalada válidamente esta audiencia. Vamos a, en este caso, continuar con la secuencia de la audiencia de apelación. En anterior sesión se realizó el examen de Serafín Samuel Blanco, correspondiendo para esta sesión, el examen o interrogatorio de Luis García Morón. Puede ponerse en plataforma. Doctora, acrédítese, por favor. Gracias, dono. Buenos días. El presidente es que le habla la abogada Ángela Arte, de Tarralmírez, con registro de colisión de abogados de 154 días. Bien, gracias por acreditado. Señor presidente, las dispensas del caso por las cintas ya no están trayendo las cintas. Bien, vamos a dispensarle un par de minutos y luego cumplir con las formalidades. El señor, Luis García Morón, puede ponerse en plataforma y visualizarse en video, va a ser examinado. Sí estoy, doctor. Bien, usted aceptó ser examinado, ¿no? Sí. Bien, el Ministerio Público puede examinar al acusado. Doctor, una pequeña consulta. Fíjame. Sería posible que me dé unos minutos para explicar quién soy yo y qué cosa es mi... Sobre los hechos, en todo caso. Va usted a declarar... ¿Quién es usted? No está en discusión. Hay cargos concretos que a usted se le atribuye en la acusación fiscal. ¿No? Sí, sí, ok. Usted ya conoce los extremos de la acusación fiscal y a usted se le atribuye el hecho de haber firmado el contrato, ¿no es así? Así es, doctor. Ok. Al respecto, lo vamos a escuchar, señor Luis. No, no, solo era una... El contrato que suscribió el gobierno regional Junín, representado por Vladimir Cerrón Rojas y usted, representante legal del consorcio Aeródromo Huancas. Puede exponer, señor. Ya, voy a ser muy corto, muy breve, porque no hay mucho que decir. A ver, cuando a mí me pidieron el señor, ¿cómo se llama? Serafín Blanco, me solicitaron apoyo para el desarrollo del aeropuerto. Yo soy profesor de la Universidad de Linz, director del Instituto para América Latina, que lo creamos junto con el rector hace muchos, hace muchos años, y me encargaba de desarrollar estrategias de penetración de mercado a nivel continental o regional. Cuando ellos llegan, me dicen, necesitamos, tenemos este proyecto y es factible. Entonces, yo analizando desde el punto de vista económico, también sociocultural, es que hago contacto aquí en Linz, porque nosotros tenemos directo acceso con las autoridades, hago contacto con el presidente de Austria Alta, y le digo, mira, hay este proyecto, yo tengo esta teoría que se llama desarrollo social y económico en base a transferencia científica tecnología, y para ello solicité que venga la gente a ver aquí, de Perú, cómo es un aeropuerto, cómo se maneja un aeropuerto, cómo están estructurado desde el punto de vista de personal y desde el punto de vista de infraestructura y etcétera. Y para ello, el director general del aeropuerto de Linz, es el que me empezó a apoyar, y ojalá a dos personas, más que era el doctor en psicología aeronáutica, que es Alois Fathofa, y al doctor en la organización, que es Johannes Lehner, y también a un piloto de Lufthansa. Entonces, con ellos, conversando sobre los temas, más el presidente, más el director del aeropuerto, el aeropuerto de Linz es estatal, y está manejado, bueno, de una manera un poquito distinto, pero por infraestructura y por el resto, es que llamé al grupo, nos presentamos y nos dieron la autorización para hacer todo eso, y recién después pedí a la gente que venga. ¿Para qué? Para que ya vean quiénes son las empresas que construyen aeropuertos, porque todo esto está en una especie de un conglomerado aquí. Entonces, quiénes son las empresas que manejan, quiénes, cómo es la parte de infraestructura, cómo es la parte de estática en la pista de aterrizaje, etcétera, etcétera. Y una vez que se tuvieron todos estos datos, yo en mi campo, que es el campo de las ciencias económicas, de la informática, en ese tiempo, desarrollé un, primero empezando de una manera rápida, hacer un esquema general, hacer el punto de equilibrio, y ver unos ciertos ratios que son importantes para ver si un proyecto se puede manejar o no se puede manejar, o de lo, ante todo, para convencer a los inversionistas. Entonces, hay varias formas acá de manejar estas cosas, se necesitan cuatro o cinco ratios, entre uno de ellos punto de equilibrio, lo otro es el costo balanceado del capital, es una parte es el equity, la otra parte son las, el capital prestado por los bancos, etcétera, etcétera. Esto le da uno una idea de, más o menos, cómo se puede manejar el proyecto, dónde están las fortalezas, las debilidades, etcétera, y de ahí a ver cómo se maneja. Desde el punto de vista económico, entonces, era factible, siempre y cuando se cumplen ciertas, ciertas, este, condiciones. Para hacer el análisis, esta es una planificación de escenario, que es un estudio de factibilidad, que está comprendido por el plan de financiamiento y el plan de inversión. Lo que se hace, generalmente, en este caso, es ver si el proyecto es factible o no es factible y, ante todo, rentable. Si no es rentable, no se hace. Pero tomando desde el punto de vista, este es una, se llama plan de escenario, tomando el punto de vista, el costo que cuesta, el costo de un kilo cuando se aterriza y cuando se despega, entonces se saca una determinada cantidad que llega a cubrir los gastos. Ahí se llama el punto de equilibrio. Desde el punto de vista teórico, porque esto es una cuestión teórica, no es un escenario. Entonces, si era factible, si se cumplían, no recuerdo bien ahora, si eran cinco toneladas diarias, cinco de ida, cinco de vuelta, etcétera, a un costo de, en ese tiempo creo que estaba como a los dos dólares el kilo, o unos setenta y cinco, no recuerdo, se podrían cubrir los costos e inclusive tener ingresos siempre y cuando al comienzo los gastos se reduzcan a lo más posible. En este caso, como era un aeródromo, hay aviones que no necesitan pista de aterrizaje, pueden ser, mejor dicho, con asfalto, con todo como tienen los aeropuertos, pueden aterrizar en troche. Por ejemplo, los Hércules o los, no sé qué aviones tienen en Perú, en la Fuerza Armada, creo, los búfalos, todos esos son aviones que aterrizan en tramos cortos. ¿Y por qué tramos cortos? Porque si ustedes conocen de física, verán que cada, cada mil metros. Disculpe que lo interrumpa, disculpe que lo interrumpa, habíamos precisado de que hay cargos concretos contra usted, en todo caso de su exposición, advierto de que usted sería quien ha realizado el proyecto y todos los estudios económicos, financieros, costos, etcétera, de este proyecto. Eso quiero entender, pero tenemos que remitirnos a este proyecto, a este proyecto que es materia de cuestionamiento y se ha referido en la acusación fiscal, ¿no? Ya. Entonces. Ya nos salimos a Suiza, Ecuador, es un caso no, son hechos no expuestos en la acusación fiscal. Ya, doctor, no conozco mucho de leyes, pero gracias por la aclaración. Bueno, para decirle, entonces, una vez que se tiene todo esto, yo viajé a Perú y cuando reunimos el señor con Serafín Blanco, me dijo que había que firmar el ¿cómo se llama? El proyecto o anteproyecto, no sé. Entonces me dijo hay que ir a a Huancayo para firmar. Entonces yo tomé mi carro, porque no fui ni un avión, le tomé el bus, llegué y me encontré en el gobierno regional y el señor que estaba a mi costado era el presidente regional, que yo ni los conocía. Entonces, en el momento de que estábamos ahí, el presidente regional habla y explica del proyecto y explica claramente y se lo dice a todos, que este es un proyecto 100% privado y es cuando la gente me pregunta. Yo le dije si es 100% privado. Hubieron dos alcaldes que lo que un lo que solicitaron era que se les haga una carretera para que sus para que los dos distritos tengan acceso al aeropuerto y al perdón al aeródromo y aún si es que podían tener unos unos lugares donde ellos puedan vender sus productos o dos pequeñas tiendas. Le dije bueno, este es un aeropuerto de carga, no es este de de personas, pero igual esas cosas le digo a ver se tienen que conversar porque yo no yo no tomo ninguna decisión aquí porque yo ni siquiera veo las cosas aquí en el Perú. Esto es un una especie de un de algo repentino que tuve que venir por el doctor, por el señor Serafín Blanco, que era el que manejaba todo el proyecto. Yo solamente era responsable por las cosas de Austria a Perú, pero dentro de Perú yo no tenía ninguna responsabilidad. Ese es este, eso es lo que quería mencionarles. Bien, vamos a responder la palabra al Ministerio Público a quien pueda realizar las preguntas que considere conveniente. Si no es clara la pregunta o no entiende, nos refiere y nos solicita la aclaración correspondiente. Si un señor abogado puede formular alguna objeción, usted deja de responder y nosotros resolvemos la objeción para autorizar si responde o no la pregunta. Ya debe saber el mecanismo porque ya ha estado en juicio oral. Sí, lo he escuchado, doctor. El fiscal puede iniciar el interrogatorio. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Luis García Morón. Las preguntas iniciales van a ser para que usted nos precise si conoce a sus coacusados. ¿Usted conoce al señor Blasín Salón Rojas? ¿Y desde cuándo si es así? No. ¿Al señor Aldrin Salate Bernuy? Tampoco. ¿Al señor López Cantorín? Tampoco. ¿A la señora Mercedes Irene Carrión Romero? Tampoco, doctor. ¿A Luis Donato Araujo Reyes? Tampoco, doctor. Bien. ¿Usted ha sido representante legal del consorcio Aeródromo Regional Huanca? Eso es lo que me, lo que me pusieron dentro de la argumentación. ¿Puede explicar un poco más? En realidad el que, que representa legalmente a, a, esto es el, el señor Serafín Blanco. ¿Cómo lo? Es una especie de, como le digo, apoyo. ¿Y sabe por qué nace este apoyo? Si me permite. Sí. Porque, como había, iba a haber dinero de, porque esto se iba a trabajar con créditos, porque se llama crédito a las exportaciones de la Unión Europea, entonces se puede financiar con un pequeño adelanto y el resto a 10 años. Entonces las empresas me dijeron, pero sería, nosotros necesitamos que, que tengamos una, algo que podamos tomar decisiones allá. Entonces, por eso que yo al consorcio le dije, mira, yo voy, yo voy a entrar en el consorcio, pero todo lo que es entrada y salida de dinero va a ser controlado por mi, por nuestra oficina. Y ya teníamos una oficina que, que nos hace la, que nos haría la tesorería y la contabilidad y ningún documento podría ser pagado si no existía una, una, una factura. Esa es la condición. Por eso es que puse una empresa externa para ello. Y aparte tenía la responsabilidad personal por cualquier cosa que vaya en contra de ciertos principios. Bien, ¿nos podría decir cómo lo contacta el señor Serafín Blanco Campos? Yo venía aquí a, a Perú porque como yo, yo en mi cargo era la, yo tenía la responsabilidad por las, el convenio de cooperación con las universidades latinoamericanas que yo lo desarrollé. Y en, en, me contactó un, un amigo de él que ya, que ya quería poner una universidad en el Perú. Y entonces me decía si es que podía ponerse con, en, en cooperación con una universidad austriaca que yo le dije no, no se puede porque acá las universidades son privadas y cualquier cosa que vayan a hacer fuera del país o en campo necesita una aprobación parlamentaria. Lo que podemos hacer es apoyarlo en la, en la universidad, o sea, con profesores, intercambios y con lo que estamos haciendo ahora últimamente con capacitar a los profesores en todo lo que es este, métodos cualitativos y cuantitativos de investigación porque es una debilidad muy fuerte, no solamente en Perú, sino en América Latina, en cuanto a las tesis y cómo se asesora y se monitorea, etcétera. Gracias, gracias por darlo. ¿Nos puede decir el nombre de esa persona que lo contactó? No recuerdo. Ya. ¿Y él le presenta al señor Samuel Blanco? Sí. Ya. ¿Y usted le indicó al señor Samuel Blanco Campos que tenía experiencia en construcción de aeropuertos? No, lo, lo que yo le dije es que para estas cosas cada, cada, cada persona en su campo, especialistas, le dije que tenemos la Universidad de Linz y conozco yo a la, conozco yo a la, al presidente del estado, conozco al director del aeropuerto y conozco también a especialistas tanto en ingeniería, mecánica, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo le dije y que ellos nos podrían ayudar en esto. Yo lo que tengo es manejo proyectos, planifico proyectos, desarrollo las estrategias de alimentación de mercado, todo matemáticamente porque no, 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 no planteo, eso, eso es lo que dice, doctor. ¿Cómo se llama la empresa que usted, de la que usted es representante en Austria? Bueno, asentada en Austria. Unus OG. Unus OG. Ah, el giro de esa empresa ¿cuál es? ¿A qué se...? Ah, lo principal. Así, poca palabra. Es en eso, desarrollar estrategias de penetración de mercado, planificación de proyectos, en tanto a estudios de factibilidad con planes de inversión y planes de financiamiento, eso es lo que hacemos. Ya, muy bien. Entonces, su empresa se llegó a consorciar con las empresas GMN y Corporación Sayon. Así es. ¿Nos puede decir en qué fecha? No recuerdo, doctor, pero ya está en el documento, sí, verdaderamente yo después de que esto pasó y todo, que se gastó mucho dinero y mucho tiempo, todo eso ya, yo lo dejé de lado. Díganos, por favor, ¿cómo se enteró usted de este proyecto de construcción del aeropuerto internacional y o aeródromo regional de Junín? Eso fue cuando me lo dijo el señor Serafín. Más o menos... Y ahí es el proyecto. ¿Y nos puede decir aproximadamente qué fecha? Tendría que buscarla, doctor, no lo tengo ahora. ¿El mismo año que presentaron la iniciativa? ¿Un poco antes? ¿Un año antes? No le podría decir, de hecho, que es antes, pero no le podría decir exactamente. No quisiese entrar en error. ¿Usted sostuvo reuniones con los funcionarios del gobierno regional para las tratativas concernientes a este proyecto? ¿Conversaciones? No, no, doctor, solo fui, yo solo visité la ciudad y el campo. Ya. ¿Quiénes hicieron los estudios técnicos y financieros concernientes al proyecto? ¿O qué empresas? ¿Con persona natural? Nosotros las hicimos allá en Austria, a esos puntos que le dije anteriormente, el punto de equilibrio con un supuesto. ¿Con qué? Un supuesto de que sea... O sea, matemáticamente, doctor, o sea, que se pone, si nosotros tenemos, este, cobramos, para que sea más fácil, un dólar por kilo, y tanto de despegue, fuera de otros costos, entonces sale, ok, si es un dólar, son 10 toneladas, entonces... Sí, está bien. Tanto va a entrar diario, ¿no? Y de acuerdo a eso, se hace un punto de equilibrio y los costos que manejan el... Claro, son financieros, ¿no? Y los técnicos... Sí, sí. Claro, y los técnicos, ¿cómo los hicieron? ¿Con qué datos del aeropuerto? O sea, tenían que tener, me imagino, las dimensiones que se... Ah, bueno, eso, lo primero fueron la localización que se hizo por GPS. Entonces, se hizo la localización por GPS y se preguntó también qué tipo de aviones iban a aterrizar, porque a los 2.000 metros el aire es más débil en la atmósfera y eso se calcula matemáticamente, eso en física está claro. Entonces, de acuerdo a eso, al tamaño o al peso del avión, se determina el largo de la pista. ¿Y qué aviones eran más, podría decir, los que estaban programados para...? Al comienzo, los pequeños. Y un Hércules o un... Son aviones de 20, máximo 20, 30 toneladas. Y las otras son avionetas como se hace frecuente en Perú. Ya. O sea, ¿el proyecto era para carga o para pasajeros o para ambos? No, para carga o para nosotros, porque el aeródromo es para carga, no tenemos aeródromo de pasajeros. Esa es la información que yo tenía y de acuerdo a eso es que hicimos los cálculos. ¿Y qué destino tenían esas cargas? Esa carga, ¿no? ¿Qué destino tenían? Bueno, para decirle que habían hecho ellos estudios acerca de transportar ciertos productos para lugares donde no... Donde es difícil el acceso y puede haber una pista de aterrizaje pequeña. Y uno de los productos que yo les dije que normalmente, esto fue una cuestión de deducción lógica, es que en estos sitios donde no hay carretera, son medios selváticos, por ser de zona baja, lo que se puede hacer es transportarles a todos ellos ya el concreto listo. O sea, una mezcla entre agregado, cemento y arena, para que puedan construir y les saldría mucho más barato. Entonces, lo único que tendrían que hacer en esas zonas, porque, ¿sabes? En las zonas selváticas, no hay roca. Es muy difícil encontrar roca. Y de esos sitios, según lo que yo... fue la proposición, traer los productos que hay en esa zona. Ese fue, doctor, el tema. Ya, y... ¿Usted se encargó entonces de esos estudios técnicos y financieros? ¿Y de la parte legal, quién se encargó? No, todo es Perú. Yo no... ¿En Perú? Sí, el doctor Serafín, ¿no? El señor Serafín, con su... con otra gente. ¿Y quién financió los estudios técnicos y financieros? Los gastos, ¿no? Que demandaban esos estudios. Ah, doctor, la cosa fue hecha así. Estos generalmente se llaman... ...costos que no implica gasto al comienzo. Podrían ser que deberían ser pagados después o lo que fuera. Entonces, acá hay que conversar con la gente y decirle, mira, esto es un proyecto que puede hacerse o no puede hacerse. Entonces, entra riesgo. Entonces, ahí viene la gente, hacen los estudios y van anotando sus horas. Se van anotando viajes, se van anotando todas esas cosas. Pero no implica gasto de dinero. Cada uno lo cubre. Las empresas lo cubren aquí. Se llama... ¿Cómo se llama eso? Gasto en planificación de proyecto. Como... Puede ser preinversión. Ya eso depende de cómo lo quiera manejar cada... Cada... Cada empresa. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, lo financié yo. Mis viajes y mis cosas, ¿no? Ya. Nos puede decir los gastos que aparecen en la declaración jurada que presentan, ¿no? Para el trámite de la iniciativa privada. ¿Quién los... ¿Quién los sustentó? ¿O quién lo elaboró? ¿Cómo se sustentó? A mí me pidieron este... Gastos. Entonces yo le puse... Mira, he viajado tantas veces. Esto es lo que han costado los viajes, ¿no? Con todo alojamiento, comida, etcétera, etcétera. Y... Y esto es lo que cuesta cada hora de... De... De trabajo. Eso es lo de mi parte, ¿no? Ustedes... Cuando presentan... Cuando se presenta la iniciativa privada, primero por GMN. Y bueno, luego se consorcian. Esa subsanación... A la iniciativa privada... ¿Quién la presentó? O sea... ¿Se hizo consensuadamente con todo el consorcio? ¿O se presentó unilateralmente por parte del señor... Samuel Blanco? No, a mí me pidieron solo informaciones... Sobre los temas. Pero no... No tuve yo ninguna... En la subsanación. Solo me pidieron informaciones y las transferí. Se las dije. Esos gastos que usted nos señaló... Incurridos... Nos ha señalado anteriormente... ¿Han sido documentados? Bueno, yo sí los tengo en cuanto a... A lo que gastaba en cada viaje. ¿Cuánto costaba? Porque acá tenía... Yo tengo que poner este... Impuesto... Acá me exigen, ¿no? Porque eso lo tengo que deducir a los impuestos... En forma de... De gastos de... ¿Cómo se llama? Pre-inversión o algo por el estilo. ¿Y eso lo llegaron a presentar ustedes? ¿Al lado PIP? Eso... Eso sí no sé lo que... Yo solamente se los envié a... Los míos, ¿no? A Serafín. ¿Usted sabe cuál... ¿Cuál fue la subsanación? ¿Qué subsanaciones se realizaron a la iniciativa privada inicial? De GMN. Solo lo sé por lo que... He estado atendiendo, doctor, aquí a... En este... Desde hace mucho tiempo... En... Así... En forma virtual. He estado siguiendo todo el proyecto y escuchando. ¿Usted o alguien de su empresa realizó alguna exposición de este proyecto de iniciativa privada ante los consejeros del gobierno regional de Junín? ¿O ante alguna otra entidad del gobierno regional de Junín? ¿Usted o alguien de su empresa realizó alguna exposición de este proyecto de iniciativa privada? La pregunta repetitiva, señor juez. Ya mi patrocinado ha dicho que no se ha reunido con ningún funcionario y que tampoco conoce a ningún funcionario. ¿Su patrocinado dijo que sí, doctor? El señor ha dicho que no se ha reunido. No, él cuando llegó... Ni los conozco. Él cuando llegó... Está grabado. El cuando llegó... Don Serafín me reuní, doctor. Él cuando llegó a Huancayo, en un bus, incluso dijo, empezó a un salón y ahí lo recepcionó Vladimir Serrón. Dijo... Para firmar el contrato. Claro. Y después dijo a las preguntas del fiscal que no lo conoce a la divisa, ¿errón? No. Entonces, necesitamos aclarar ese extremo. Ah, ya. Yo le explico, doctor, si desea. Sí, perdón. Yo le voy a aclarar la... ¿Quiere aclarar la pregunta, doctor? A ver, aclarar la pregunta, doctor. Porque, mire, yo le estoy preguntando respecto a los consejeros, ¿no? Estrictamente, antes... Ya, tú preguntes. Por nombre le pregunté por los funcionarios, los demás funcionarios, gerentes, etcétera. Pero ahora le estaba preguntando, y no una reunión estrictamente, sino si hizo alguna exposición. De repente, ni siquiera una reunión, sino puede ser hasta por teleconferencia. Respecto a este proyecto, a los consejeros del gobierno regional de Junín. Esa era la pregunta. Digo, alguna... La pregunta tiene que ver con la acusación. ¿Hizo alguna exposición? No, doctor. Esa es su respuesta, doctor. ¿Sabe si alguna persona, integrante del consorcio, algún técnico, hizo alguna exposición sobre el proyecto? ¿A los consejeros o algún otro funcionario del gobierno regional de Junín? No, doctor. ¿Su empresa iba a financiar, iba a poner dinero, capital, para este proyecto? Mi empresa no, doctor. Las empresas que iban a exportar los productos y los inversionistas. Nosotros solamente éramos una especie de un centro donde juntábamos a todas las empresas que iban a intervenir en este proyecto. Esa era nuestra misión, no nada de inversión propia y todo eso. Cuando usted va a firmar el contrato, le informaron que este contrato previamente tenía que remitirse su diseño final al Ministerio de Economía y Finanzas para que emita una opinión probable bajo sanción de nulidad. No, doctor. Yo, como le dije, yo no tenía nada que ver con las cosas que suceden en el Perú. Solamente he firmado por el pedido de Serafín Blanco que no estaba en condiciones en ese momento. Si no, no hubiese firmado nada, doctor. Porque no tenía nada que ver, yo no tenía nada que ver con Perú. Y ya, como última pregunta, esa carga que iba a ser transportada por estos aviones para lo cual se estaba construyendo este aeródromo, ¿no? ¿Era solamente dentro del Perú o también fuera del país? No, solamente, a mí me dijeron solamente en estos casos las zonas selváticas y los sitios donde, pero dentro del Perú, no fuera del Perú. Eso sería todo. Bien, la Procuraduría Pública puede asignar. Bien, gracias, señor juez. Buenos días. Me logra escuchar... Sí, se la escucha, doctor. Por muy la pregunta. Sí, don Cristian, yo lo escucho. Bien. Yo te acabo de mencionar acá en la declaración que ha brindado ante la Fiscalía que usted, pues, asumió particularmente el financiamiento de los gastos que iba teniendo. ¿Está familiarizado usted si estos gastos globales, globales, o sea, generales, no solamente los particulares de usted, si los gastos generales que generó este, que demandó este proyecto, supera los 2 millones de soles? No. ¿No está familiarizado? Yo solo presenté los míos, doctor. Ya, 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 eso, eso es lo que, lo particular. Sí, a lo general. Sí, por lo general, como, como miembro de este consorcio, ¿no? Como representante de este consorcio. Le consulto a usted si es, si está familiarizado con los gastos generales, ¿no? Que demandó la ejecución de este proyecto. No, eso fue a posteriori. Porque yo no tenía mucho contacto tampoco con el consorcio hasta que no se haya firmado y posteriormente tampoco. Bien. Y finalmente, señor García, esta empresa, esta empresa suiza, ¿no? Onus. Austriaca. Austriaca. Esta empresa austriaca, Onus, de la cual usted, este, formaba parte o trabajaba con esta empresa, ¿realizó alguna oportunidad, tenía alguna experiencia en materia de, de construcción, financiamiento, operaciones, mantenimiento de proyectos aeroportuarios? Doctor, ¿sabe qué? Nosotros no somos un constructor y no, no tenemos experiencia. Lo que tenemos es cómo se arma un proyecto. ¿Qué empresa puede hacer esto? ¿Qué empresa puede hacer esto? Y ahí se reúne a la gente, ¿no? Y se le empieza a preguntar. Entonces ellos empiezan a dar sus experiencias, sus costos, etcétera, etcétera. Y de ahí nosotros vamos armando la cosa. Pero a su pregunta directa, yo se lo digo, yo no tengo. Bien. Uno de los que trabajaban ahí sí tiene un poco de experiencia en cuanto a, más que aeródromos, aeropuertos. Porque piloto y era técnico en reparaciones de máquinas, etcétera, etcétera. Tanto de los bomberos como todo eso, ¿no? Eso es todo lo que, de conocimiento que teníamos con respecto a su pregunta. Bien. Gracias, señor García. Eso es todo por mi parte, señor Pes. Bien. Gracias, don Cristian. ¿Algún señor abogado que quiera examinar al acusado? ¿Puede levantar la mano? ¿Sí? ¿No se ha escuchado? Bien. Sí, presidente. Para preguntarle al señor Luis García de Morón, si se reunió más de una vez con el señor Vladimir Serrón. No, doctor. Solo fue para la firma. Yo ni siquiera sabía quién era el señor que estaba a mi costado, recién cuando me dijeron. ¿Y usted tiene alguna investigación nacional o internacional sobre algún antecedente policial o delictivo? Yo? No, doctor. ¿Usted trabaja en una universidad? Sí, sí. ¿Usted trabaja en una universidad en Europa? Sí, yo soy el director del Instituto para América Latina de la Universidad Johannes Kepler de Linz. Estudié aquí la maestría y el PhD y seguí después trabajando en la universidad y desarrollando estrategias de penetración de mercado para ciertas cosas, porque yo aplicaba todos estos, todos estos los aplicaba en mis clases para los alumnos. y sigo hasta ahora, a pesar de que ya estoy en retiro hace año y medio, pero estamos realizando unos trabajos de investigación científica casualmente para esta problemática. porque tenemos datos empíricos para probar, por ejemplo, que ciertas estructuras organizacionales nunca van a funcionar mientras no se tengan un, es una estructura que he desarrollado en base a algoritmos que es aplicable para todo tipo de organización, inclusive hasta para un estado, que la voy a publicar en próximos ocho meses. Muchas gracias, señor García. Nada más, señor presidente. ¿Algún señor abogado más quiere examinar al acutado? ¿Desea examinar? ¿Puede levantar la mano? ¿El doctor Luis Maywa puede examinar? Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor, le quería preguntar si usted, como representante legal del consorcio, ha solicitado o ha pedido al gobierno regional de Junín algún pago de indemnización, de reparación o algún tema económico por la nulidad del contrato. No, doctor. Para nosotros siempre, cuando hacemos cosas así, eso está dentro del riesgo, que salga o no salga. Si no sale, es pérdida y no se reclama a nadie. ¿Y si usted, como representante legal del consorcio, mantuvo comunicación con algún miembro del consejo regional, al presidente del gobierno regional, previo a la suscripción del contrato? No, doctor, yo no los conozco y tampoco me competía nada de lo referente aquí en Perú. Por mi parte, eso es todo, señor presidente. Bien, ¿algún señor abogado más quiere examinar al acusado? ¿Puede levantar la mano? Si no, ya tendría que ingresar a examinar al doctor Camayo. Correcto, ya no tenemos más intervenciones. Doctor Camayo, ¿puede examinar a su patrocinado? Sí, señor juez, con su pena. Sí, señor Ruy García, buenos días. Buenos días, doctor. Usted al Ministerio Público le ha indicado que a ustedes le hicieron firmar, ¿no? ¿Por qué? Porque Serafín Blanco no estaba en condiciones de firmar. ¿Podrías explicarnos por qué usted firmó el contrato con el gobernador regional, mucho más allá de que Serafín Blanco no estaba en condiciones de firmar? Bueno, porque alguien lo tenía que firmar, ¿no? Si ya todo estaba organizado. Ya, pero dime, ¿usted tenía facultades para firmar dicho contrato? Eso sí, no lo sé, doctor. Ya. O sea, Luis, usted... O sea, no tenía ningún poder ni nada por el estilo que me diga que yo deiga firmar. O sea, eso, ningún documento. Entonces, ¿a usted quién le indica para qué firme? ¿Quién específicamente le indica firma o...? Serafín. Porque era el que manejaba todo el proyecto. Usted, Serafín, le indica por llamada, directamente, en persona. ¿Cómo usted recibe la indicación de Serafín? En persona, porque yo, justamente, viajé a Perú. ¿Y ahí qué es lo que le indica Serafín? A que el proyecto se ha ganado y hay que firmarlo. Y usted lo firma por ello. Y yo lo firmo, sí. Señor Luis, ¿usted ha percibido algún monto de dinero por la firma de dicho contrato? No, doctor. ¿Ningún monto de dinero? No. Ya. Señor Luis, usted también ha señalado, y al Ministerio Público le ha indicado, ¿no?, de que, directamente, a ti te competía hacer estudios técnicos y financieros, ¿no?, para el tema del teléódromo que se pretendía hacer. Y también le has señalado que todo necesariamente tu ruido lo manejabas matemáticamente. Al decir o señalar matemáticamente, ¿qué es lo que quieres indicar? No sé si nos puedes indicar. Sí, mire, cuando uno tiene, empezando en un estudio de factibilidad, lo primero que se tiene, se buscan ciertos puntos que son los claves. Supongamos, si usted va a construir un hospital y va a poner, va a poner, este, maquinaria, entonces busca la maquinaria que influya más en los costos del proyecto. Por ejemplo, un espectrofotómetro atómico, comatógrafo de gases, rayos X, o eso. En este caso se hace lo mismo. Y lo fundamental es aquí cómo se van a cubrir esos costos. Entonces, ¿qué hace el aeropuerto? El aeropuerto va a cargar productos y va a descargar productos. Entonces, por cada carga de producto, por cada kilo se cobra. Entonces, como le dije, si nosotros vamos a transportar 10 kilos de ida y 10 de vuelta, entonces si cuesta 2 dólares, vamos a tener la cantidad de 40 dólares, por ejemplo. Entonces, con ese punto, eso se toma como punto de equilibrio y de ahí se empiezan a ver los gastos. Los gastos, por ejemplo, que indica gasto en materiales, gasto en los trabajos, gasto en impuestos, gasto en el costo de capital, etc. Entonces, si yo tengo unos gastos de 50, entonces tendría que transportar 25 a 2 dólares de 50 para tener el punto de equilibrio. Todo lo que está por encima de ello ya significa utilidad, utilidad bruta. Entonces, por mi parte, no sé si otras personas saben distinto, pero yo siempre veo primero en tratar de encontrar el punto de equilibrio y de ahí ver cuáles son los riesgos que impedirían que esto no se lleve a cabo. Y hay que ponerle siempre un porcentaje de seguridad entre 10 y 15 por ciento, porque usted sabe, ya cuando uno llega al análisis general, entonces tiene que ver el sitio donde está, si llueve o no llueve, cuáles son los problemas que pueden presentarse para que despegue o no despegue un avión. Ya esas son, esas ya vienen posteriormente cuando se hace ya la planificación en detalle. Luis, sí. Sí. Entonces, todo lo que ahorita usted nos acaba de comentar, eso ha quedado en proyecto. Es decir, solo se ha quedado ahí documentadamente, documentadamente, entiendo. Así es. Ya. O sea, Luis, también usted ha señalado al Ministerio Público, ¿no?, en cuanto al tema de los temas, estudios técnicos y financieros del eódromo que se pretendió. Necesariamente usted ha señalado, ¿no?, que ese proyecto se pudo hacer o no se pudo hacer. En este caso, el resultado usted que ha obtenido, ¿cuál fue? Que se podía hacer. Siempre y cuando se sigan los parámetros que se pusieron. ¿No? Por ejemplo, empezar, mire, el costo más grande de la, del, del aeródromo lo tiene la pista. La pista principal y la pista, la pista, la taxi que se llama, la pista de, es decir, la pista principal de 60 metros que tiene diámetro y se puso 4 kilómetros porque existía la posibilidad de que podían venir aviones más grandes, etcétera. Pero esto era una cuestión muy, muy posterior. Pero de todas maneras, al comienzo solamente se iban a reducir los costos de tal manera que la pista sea corta con donde puedan aterrizar estos aviones. Bueno, esas fueron las sugerencias también. No más preguntas de esta parte, señor juez. Gracias, señor Luis. Bien. Gracias a don Joeth. A ver, acusado, le vamos a solicitar algunas aclaraciones. Sí, doctor. A las preguntas del fiscal, usted responde de que estaba encargado del estudio del proyecto, el equilibrio económico, la pista de aterrizaje y demás detalles. ¿Su función era netamente técnica o también jurídica? Porque lo he escuchado decir también que este proyecto era 100% privado. ¿Su función era técnica o también jurídica antes de firmar el contrato o para firmar el contrato? Decir que es, doctor, una consulta. Decir que es privado o público, ¿es una cuestión jurídica? Le pregunto porque, de acuerdo a ello, usted puede sostener de que sí, es un proyecto exactamente privado. Porque son normas peruanas, nacionales, las que regulan. Ah, ok. Le entendí, doctor. Un contrato privado, el Código Civil, este proyecto de asociación privada, autosostenible, tiene su propia normatividad. Perfectamente entendido, doctor. Cuando a mí me piden hacer esto, cuando nos consultan, nos hablan de que el proyecto iba a ser privado. Ah, ya, por referencia, ¿sabe usted? Sí, por referencia, doctor. No, no por el saber de nada. ¿O era su función analizar el aspecto jurídico de este contrato? No, doctor. Solamente yo estaba encargado de la transferencia tecnológica y de ver este financiamiento de esto, nada más. Transferencia tecnológica y el financiamiento. Sí, es un concepto que yo escribí, doctor, que se llama desarrollo social y económico en base a transferencia científica y tecnología, que es una tesis que tengo aquí, en la cual que se capacita el personal, se transfiere y se deja el know-how en Perú. Eso lo hacía a través del instituto. Quiero que me aclare su pregunta, su respuesta. Usted dice de que Serafín Blanco no podía firmar el contrato. ¿Cuáles fueron los motivos por los que el señor Serafín Samuel Blanco no podía firmar el contrato? ¿O es que no quería firmar el contrato? No sé. ¿Qué le dijo a usted? Eso no lo sé, doctor. Solo me dijo que estaba impedido. ¿Estaba impedido de firmar el contrato? Sí. ¿Eso es lo que dijo? Y que lo firmé yo. ¿Y usted no preguntó por qué estaba impedido? No. Usted sabe, seguramente en su país y en el Perú, que los contratos se rigen por normas jurídicas. Y en este contrato precisamente se habla de términos de resolución de contrato, multas, etcétera, etcétera. Para nosotros un contrato es un acto jurídico que crea, modifica, extingue relaciones jurídicas entre las partes. Hay concesiones mutuas, obligaciones mutuas. Usted, al momento de firmar el contrato, no se opuso a firmar el contrato, ¿no hizo las observaciones o precisiones de que usted no maneja la normatividad jurídica peruana? No, doctor. Porque yo pensaba que ya todo estaba, lo habían definido allá en Perú, que ya todo estaba claro. ¿Usted dio lectura a todas las cláusulas del contrato y entendió las cláusulas del contrato? No di lectura, doctor. Yo solamente estaba viendo la parte de las cuestiones económicas. No dio lectura a las condiciones de cláusulas y solamente vio la cuestión económica, me dice. Así es. Es generalmente lo que hago aquí también, siempre. ¿Usted tiene conocimiento de que cuando firmamos un contrato somos responsables de su contenido en cuanto a su cumplimiento o no de dicho contrato? No, eso sí, doctor. El que firma y el que toma la decisión es responsable. Claro. Sí, sí. Eso yo casualmente tengo entre el concepto de la autorresponsabilidad, fuera de cualquier cosa. De hecho, que al firmar uno se hace responsable, ¿no? O al tomar la decisión. Dígame, ¿a usted en algún momento le enviaron a su correo electrónico Serafín Samuel Blanco o Nathalie Yanina de la Vega o los otros acusados, la de Miseró? ¿Le enviaron a usted, a su correo, algún documento donde le otorgaban un poder para que usted pueda firmar este contrato? No, doctor. ¿No recibió ningún documento? Ninguno. ¿Es lo que quiero entender? Así es, doctor. Correcto. ¿Usted entiende lo que es un poder, no es cierto? Sí, sí. ¿Algún poder le hicieron de conocimiento para firmar el contrato? No, doctor. ¿Y por qué firma un contrato sin tener un poder de representación? Doctor, acá, cuando nosotros hacemos transacciones aquí en Austria, generalmente esas cosas ya están sobreentendidas y las cosas están correctas. Yo ni siquiera sabía, yo pensaba, firmar un contrato es firmar un contrato, pero que si las cosas estén bien o no estén bien, eso no lo tomé en cuenta. ¿No le llamó la atención de que este contrato, quien debía firmar, fuera a lo mejor Serafín Samuel Blanco u otro representante de esta empresa u otro integrante de esta consorción? No, doctor, porque como se trataba solo de la firma, se suponía que ya todo estaba aclarado. O sea, que no había ningún problema dentro del contrato. La firma de un contrato no solamente es la firma, sino, como usted dice, también es asumir toda la responsabilidad que contiene, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo con lo que usted dice, doctor. Es así. Estoy consciente de eso. Ahora, ya sea por error o por desconocimiento, eso no me libera, ¿no? Hasta la fecha de esta declaración, ¿a usted le entregaron copia de algún poder de representación a favor del consorcio Aeródromo Huancar? No, doctor. ¿No tiene en sus manos, como dice usted, algún documento en este momento que le haga facultad firmar ese contrato? No, ninguna, doctor. Bien, gracias. De mi parte es todo, doctores. Preguntas, doctor. Ninguna pregunta. Su declaración ha concluido. Gracias, señor. Le agradezco. Le agradezco a todos. Gracias. Bien. La acusada, Natalia Nina de la Vega, en dos oportunidades o tres, reitero que no va a ser examinada en esta audiencia de apelación de sentencia, es su derecho. Estamos de acuerdo, doctor Sergio Camayo, ¿no? Sí, doctor. No, no va a aclarar la señalita. Ingresamos a la fase alegatos de clausura o alegatos de cierre. Oportunidad para el Ministerio Público respecto de los extremos absolutorios que contiene la sentencia en cuanto a Henry López Cantorín y de los consejeros regionales, Edi Ramiro Mizaris, Silvia Edith Castillo y Saúl Arcos Galván. Doctor, tiene el uso de la palabra. ¿Por cuánto tiempo? Ya se terminó, ya se terminó. ¿Cuánto tiempo? ¿A media hora, doctor? Señor especialista, despierte. ¿Media hora, doctor? Gracias. 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 Señor magistrado, nosotros hemos solicitado la nulidad de esta sentencia en el extremo absolutorio, toda vez que ha incurrido en vicios insubsanables que la sala deberá considerar para que se emita esa resolución conforme a lo que estamos solicitando. Estos vicios, señor magistrado, se pide por el fundamento 251. Ahí el juez inaplica normas de deber, porque si bien es cierto, señala que está dentro de los deberes del señor Henry López Cantorín ejecutar y supervisar la aplicación de las normas técnicas y administrativas dictadas por los organismos de carácter nacional y que tengan implicancia en el desarrollo del gobierno regional de Junín, el señor no aplicó e incluso obvió tanto normas legales como decretos supremos que existían en el ordenamiento jurídico y que eran vigentes. ¿Cuáles son, señor magistrado? El decreto legislativo 1012 y su reglamento, decreto supremo 146 de 2008. El decreto supremo 19 de 2007, que había establecido la jerarquización de aeropuertos y entre los cuales Jauja se encontraba como de jerarquía de aeropuerto nacional. Y el otro decreto supremo, el 20 del 2011, que de la misma forma indicaba que era de interés nacional que el aeropuerto de Jauja sea modernizado y equipado. Entonces, señores magistrados, cuando ya el juez entra a señalar los hechos imputados a López Cantorín, ¿qué indica? ¿Cuáles son? ¿Cuántos hechos, no es cierto? Haber emitido el reporte, haber proveído en el reporte 51 del 16 de marzo del 2012, 51-2012, que el gobierno, la gerencia de infraestructura le remite, indicándole, vamos a continuar o no con el proyecto. ¿Y qué dice López Cantorín? Teniendo ya, existiendo y estos decretos supremos, y también, señores magistrados, no olvidemos, existían actos administrativos de la Dirección General de Política e Inversiones que habían desactivado dos proyectos de inversión pública respecto a esa construcción de aeropuerto, por cuánto existía ya un aeropuerto en Jauja y con los demás datos que hemos dado sobre lo que se señala respecto a ir a ese aeropuerto. ¿Y qué hace el señor? Proveyendo ese reporte, indica que obviamente autoriza, se autoriza que se continúe el trámite. ¿Qué dice el juez ante esto? Dice que esto se produjo antes del inicio del trámite de la iniciativa privada, uno. Y el otro es que no emite pronunciamiento sobre la procedencia o no de esta iniciativa privada y solamente dice, continúese con el proyecto. Dos cosas. Antes de lo primero, señor magistrado, si bien es cierto, se da antes del inicio formal del trámite, ya existían, como lo hemos podido verificar con la organización de pisos y también con la declaración del señor Juan Blanco Campos, ya existían estudios de mecánica de suelos y otros que estaba realizando la empresa, el consorcio, perdón, la corporación Sayon. O sea, ya había el conocimiento de López Cantorí como gerente que se estaban realizando estas actividades y existían los decretos supremos, señores magistrados, y existían las normas de la DGP. Entonces, no se trata, señor magistrado, que al proveer este reporte, él tuviera que pronunciarse. No se tenía que pronunciar porque simplemente se estaba iniciando recién el trámite. Eso no se le ha imputado. Lo que es claro, señor magistrado, es que aquí ya estaba el ánimo colusorio con esa actividad realizada por esta persona, sabiendo que no lo podía realizar. ¿Por qué? Porque incluso este aeropuerto, señores magistrados, este aeródromo, no tendría sostenibilidad. Tampoco lo tendría el Jaupa porque habría una competencia entre los aeropuertos que están situados a menos de 30 kilómetros. Así, señor magistrado, también hay una indebida valoración de la prueba en el 2.56. Porque este ya es el segundo documento que emiten, ¿no? Este es el oficio 970-2013. En este oficio, señor magistrado, del 3 de septiembre de 2013, le solicita al consejero delegado que se tramite ante el pleno del Consejo Regional la declaratoria de interés regional para la construcción del Gran Aeródromo Regional 1. El juez dice que este oficio tampoco contiene ese pronunciamiento a favor o en contra de la iniciativa privada, por lo que su conducta carece de idoneidad para considerar ese indicio de concertación. Bueno, señor magistrado, primero que ya ahora sí estamos en este segundo hecho, ya en trámite de la iniciativa privada, ya se había presentado, ya se había dicho que era cofinanciada y hemos visto que se hizo un cambio, ¿no? Y todas las irregularidades que se ha tenido, el juez mismo las ha establecido en su sentencia. Además, señor magistrado, cuando el señor emite este oficio 970-2013, no contaba todavía con el informe técnico 019-2013, de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en la cual recién le estaba solicitando que tramite esa, esa, ante el pleno, ¿no? Ese, que se pronuncie sobre la iniciativa privada, sobre la declaratoria de interés regional. Es decir, señor magistrado, se emitió este informe, el señor López Cantorín, emitió este documento sin un sustento económico ni técnico, que recién le llegó después. También, señores magistrados, hay que tener en cuenta que, como referencia de este documento, el señor López Cantorín, menciona la ley 24290. Esa ley, señores magistrados, no le otorga al gobierno nacional de una incompetencia para desarrollar la construcción de, o proyectos, o construir aeródromos de carácter nacional. Porque bien claro dice esa misma ley, si ustedes la pueden, la pueden revisar, se la otorga al Instituto Nacional de Planificación, en coordinación con el gobierno regional de Comín, que se llamaban las Cortes, Corporaciones de Desarrollo, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero en coordinación. Es decir, la actividad estaba encargada, como no podía ser de otra manera, porque se trataba de un aeropuerto alterno a la institución nacional. Porque, ¿sabes? Un aeropuerto de esta importancia no podía dársele a un gobierno regional, que tenía que ser asignado al gobierno nacional. Esto denota nuevamente, señor magistrados, en la conservación. Porque el señor, todo eso lo sabía en su condición de gerente general. Porque él tiene conocimiento de todas estas normas. Conocí el ámbito de competencia del gobierno regional de Conín, y sin embargo, sabía que este proyecto se exigna. El juez, señor magistrados, al considerar aisladamente la conducta de López Cantorín, contraviene también, es decir, incurre en una motivación incongruente, lo que él mismo dijo cuando se pronuncia sobre la resolución del Tribunal de Responsabilidades Administrativas en el Fundamento 2.59. ¿Qué le digo ahí, señor magistrado? ¿Me permite? Señala. Sin embargo, en el análisis jurisdiccional se toma en cuenta el contexto en que se han emitido tales documentos. Los hechos tienen circunstancias precedentes que se remontan a la desactivación de dos proyectos de inversión pública. Con el mismo propósito, construcción en un aeropuerto regional, el interés del gobernador regional de continuar con dicho propósito a pesar de los pronunciamientos de la Dirección General de Política e Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuyo contexto se da la formulación de la iniciativa privada cofinanciada propuesta por GMN, GMN, ¿no? Aunque el juez le dice GNN es un error. Y es precisamente con posterioridad a esta propuesta que se inicia todo el trámite en el gobierno regional, primero para declarar interés regional la construcción del aeródromo y finalmente para terminar aprobando la propuesta del consorcio aeródromo regional Huanga que reemplazó a GMN y que como se ha visto el mismo juez lo dice fue irregular y al margen de la normativa. Eso, señor magistrado, para terminar solamente decir cuáles son las normas de deber de López Cantorín y que no se han tenido en cuenta por el juez. En el ROF, Reglamento de Organización de Fusiones, artículo 32, ¿no? Sobre la responsabilidad de coordinar, dirigir, controlar, supervisar a las agencias regionales y órganos concentrados en materias de sus competencias. El artículo 33, las funciones de dirigir y controlar las actividades del gobierno regional y coordinar las acciones de las gerencias y las oficinas regionales. Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los programas y proyectos regionales. En la ley orgánica de gobiernos regionales, también, señor magistrado, registrado a la 27867, el artículo 25, los gerentes regionales son responsables legal y administrativamente por los datos que ejecuten y los que suscriben junto con el presidente regional. El artículo 26 señala que el gerente general regional es responsable y administrativo del gobierno regional. El artículo 27 del gerente general regional, perdón, coordina la acción de los diferentes gerentes regionales. El artículo 28 que también señala que son responsables por los acuerdos que adopten los gerentes regionales y el gerente general regional como jefe o como coordinador. Y el artículo 56, y ya se refiere a todos los gerentes, indica que, si bien es cierto es competencia del gobierno regional en el inciso B, desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional. Esto debe ser coordinado con la dirección general del gobierno civil. Como se ha dicho, a lo largo de todo lo que hemos podido verificar en esta audiencia, señora magistrada. Por lo que solicitamos nuevamente que la sala declare nula esos extremos absolutorios y se sirva señalar que otro juez, después de la audiencia correspondiente, dite otra sentencia. Eso es respecto al señor López Cantorín. No sé si... Consejero, sí, tiene que continuar. Gracias, señor magistrado. Respecto a los consejeros, también, señor magistrado, hay una aplicación, iniciando nomás el punto correspondiente de la sentencia, el 2.65, y aplica también las normas de deber de los consejeros regionales. Porque ahí, el juez cita el artículo 102 del reglamento interno del consejo regional, que efectivamente desarrolla que es un dictamen, ¿no? ¿Qué dice? Los dictamenes son documentos que contienen una exposición documentada precisa y clara de los estudios que realizan las comisiones sobre las proporciones de ordenanzas de acuerdos regionales que son sometidos a su conocimiento. Y tienen que formular conclusiones y recomendaciones dedicadas a dicho estudio, es decir, les obliga a fundamentar. Sin embargo, señor magistrado, este dictamen, el dictamen por el cual se les imputa, el 00.2013, del 11 de noviembre de 2013, no cumple, señores magistrados, esta estructura y que está detallada en el artículo 5.7 del reglamento interno, señalado. Primero, exposición de motivos no tiene. Antecedentes y efectos normativos de la iniciativa solo menciona, señores magistrados, los dispositivos que favorecen al proyecto, pero obvias los decretos supremos que hemos señalado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las normas o, perdón, los informes de la Dirección General de Política de Inversiones sobre los proyectos de iniciativa, los proyectos de inversión pública desactivados. También hacen una mención parcial, es decir, interesada del Decreto Legislativo 1.2 y no de los artículos que han sido flagrantemente vulnerados. Tampoco se invitan los efectos legales que se producirán al aprobarse la propuesta. Tampoco se hace el análisis costo-beneficio. El juez, obvia también, señores magistrados, al golosar este documento del reglamento, los dictámenes deben incluir una zumbilla de las opiniones que sobre el proyecto se hagan llegar, hagan llegar las organizaciones ciudadanas y el Ejecutivo. Eso también es importante que esté. Y también señala que los autores de estas iniciativas son invitados a las sesiones para que puedan explicar, como también lo ha reconocido el señor Blanco Campos haber asistido. También hay indebida valoración de los magistrados en cuanto a la fecha de este dictamen. Porque este dictamen, si ustedes lo tienen también, es el 11 de noviembre y al día siguiente se hace la votación. Sin embargo, dice el reglamento en este artículo ya citado, dice, no se aceptarán dictámenes presentados el mismo día que deba divertirse el asunto. Los dictámenes deben ingresar a través de la Secretaría Ejecutiva con antelación de 48 horas antes de las sesiones y deben ser enviados a los consejeros 24 horas antes de las sesiones del Consejo Regional. Lo cual no se cumplió. También, señores magistrados, hay una aplicación errónea de la doctrina jurisprudencial sobre el principio de confianza en el 2.67 que es donde desarrolla el juez esto. Y permítame citar lo que dice el juez. Teniendo en cuenta que para emitir el dictamen solicitaron informe de las áreas especializadas que tomaron en cuenta conforme se señala en los vistos del dictamen, es claro que su conducta se encuentra bajo los alcances del principio de confianza. Casación 23. En virtud del principio de confianza dice las personas que se desempeña dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas van a desempeñarse actuando ilícitamente. Pero si el juez dice que ellos tomaron en cuenta entonces, señores magistrados, admite que ellos tenían no solamente que recopilar estos informes sino que hacer un estudio tener en cuenta qué cosa es. El juez, esta parte, señores magistrados, este término de la sentencia es ambiguo porque dice tener en cuenta pero no explica qué es tener en cuenta. Es lo mismo que evaluar es lo mismo que verificar que él dice no tenían la obligación de verificar pero ¿qué cosa es entonces tener en cuenta? No lo señala. Entonces, señores magistrados, deja incontestada la presencia y es inentendible para la persona que tiene que justamente verificar lo que él está señalando tanto para la sala como para cualquier justiciable o cualquier persona que quiera entenderlo. También, señores magistrados, cuando señala sobre el principio de confianza lo ha dicho él mismo, la persona que se desempeña dentro del contorno de su rol pero ellos se desempeñaron, ellos cumplieron su rol no, no cumplieron su rol señor magistrados porque su rol era de evaluador y no evaluaron. Entonces, ¿cómo el juez puede distorsionar los términos de esta casación? la persona puede confiar en que las demás personas con las que interactúa también van a ser lo mismo, se van a comportar con forma de derecho pero ellos me actuaron así. Entonces, ¿cómo yo si soy un conductor imprudente y no hago mi señalización para ir a la derecha voy a esperar que el de atrás no me choque? O sea, si yo no estoy cumpliendo mi rol no puedo confiar en que la otra persona que interactúa en cualquier escenario conmigo pueda comportarse de acuerdo a la derecha. Señor magistrado, si existe las casaciones aparte de esta 23-2016 la 15-46-2019 de Piura la 18-73-2019 de Lima señala excepciones a la aplicación del principio de confianza y ustedes la conocen indicando que queda excluido cuando existe un deber de garante como en este caso. O sea, ellos no tenían solo su obligación o su función fiscalizadora que el reglamento les da porque está señalado función fiscalizadora normativa y representación tienen tres funciones pero ellos no cumplieron o sea, su función fiscalizadora ni tampoco la añadida que ya les daba el deber de garante que es la evaluadora porque ahí sí tenían el deber de garante de salvamiento señores magistrados porque ahí los que han actuado bajo el principio de confianza son los consejeros los consejeros efectivamente regionales que no forman parte de la comisión porque ellos les han dicho ellos sí han delegado su función en base a una ordenanza justamente en base a un acuerdo que les ha dado a ellos esta facultad y lo raro de estos señores magistrados que también se debe tener en cuenta es que esta comisión estaba conformada solamente por miembros o consejeros de la mayoría eso queda a entender que no había una real intención de fiscalizar nada que todo tenía que pasar porque le van a desobedecer a su jefe o no y además a lo largo de todo ellos han intervenido señores magistrados los consejeros han intervenido a lo largo de todo el proceso no solamente con esta ordenanza desde que se declara de interés la construcción del aeropuerto pasando por este dictamen pasando por después la declaración de interés y la adjudicación directa o sea son varios actos y si ustedes revisan porque se ha realizado también todos los documentos concernientes a estos a estos trámites que son los acuerdos regionales del dictamen van a ver que se basan en lo mismo y lo dijimos al oralizar o sea no tienen un desarrollo ni tienen una sustentación o sustento en lo que se ha desarrollado en el proceso no tienen una referencia concreta al decreto legislativo 1012 y a su reglamento no hacen ninguna alusión a todas las irregularidades que se han encontrado por la la conservaduría no es la fiscalía la que ha hecho esto señor magistrado este también lo ha hecho la contraloría y ya han visto todas las irregularidades no se hizo diagnóstico de la situación actual no existe análisis costo-beneficio se modificó la modalidad de autofinanciada a autosostenible no no se remitió al diseño final del contrato bajo sensación de nulidad al Ministerio de Economía y Finanza para su pronunciamiento no se remitió opinión a la Contraloría General de la República no se incorporó al proceso de promoción de la iniciativa privada la iniciativa privada del consorcio no presentó la carta fielsa dentro del término el contrato del título habilitante no se incluyó en el banco en el banco de proyectos no vulnerando el artículo 16 del decreto legislativo contaba contaba con las otras condiciones para ser permitido a proinversión superaba el ámbito de una región implicaba era multisectorial es decir implicaba la necesaria opinión de participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la Dirección General de Política de Inversiones la Ley de Aeronáutica Civil señor Maestrados en ningún lado hemos visto que se haga referencia al alcance al alcance que tenía el gobierno regional para desarrollar aeródromos regionales y el señor acaba de decir que era ahora ya estamos más confundidos porque dijo que era regional y no sabemos que la carga iba en la selva no sabemos dónde iba a aterrizar ahora dice que es de carga pero también dijeron que era un aeropuerto era perdón para pasajeros era un proyecto para fomentar el turismo entonces eso no ha quedado claro señor Maestrados ahora ya lo último para ser concreto ¿no? porque ¿qué cosa dice el juez? por ejemplo en lo que es en lo que es el deber de verificar no tenían el deber de verificar el contenido de los informes técnicos ilegales pues su ámbito de competencia no les exige poseer conocimientos técnicos que les obligan la verificación de los informes y solicitaron a las áreas respectivas para evacuar su dictamen en ese contexto no se puede de responsabilidad penal a los integrantes de la comisión especial aquí señor Maestrados el juez vulnera el principio de no contradicción que ha sido formulado hace siglos ya por Aristóteles y ¿qué cosa dice señor Maestrados del principio de contradicción? que una es imposible que al mismo tiempo al mismo tiempo y bajo la misma relación ¿no? se dé y no se dé un mismo en un mismo sujeto un mismo atributo o sea no puede ser una cosa no puede ser una comisión evaluadora y a la vez una comisión que no tenía que evaluar eso es lo que dice el juez porque al estar diciendo que no tenía la obligación de evaluar ¿qué significa evaluar? significa valorar poner a prueba esa es la acepción señora magistrada que nosotros hemos encontrado entonces si no va a poner a prueba si no va a evaluar si no va a verificar entonces ¿para qué estaba la comisión? mejor hubiera le hubieran entregado los documentos al delegado al consejero delegado y él los hubiera llevado al consejo regional y los hubiera puesto a disposición de todos para que se haga un debate pero la comisión la evaluadora era justamente un filtro pero no no lo utilizó como un filtro sino que como una coladera o sea todo pasó no se hizo ningún filtro entonces señores magistrados ¿cumplieron su función? no la cumplieron decir que la comisión evaluadora señora magistrada no tenía que evaluar es como decir que el juez no tiene la obligación de juzgar que el profesor no tiene la obligación de enseñar que el médico no tiene por qué curar o sea estamos quitándole el contenido al el concepto que queremos formular eso es un viciológico insustenable señores magistrados bueno también se dice y esto lo dice el juez también esto es lo último ya dice los consejeros integrantes de la comisión no tenían el deber de verificar los informes dado que su hábito de competencia no les exige poseer conocimiento técnicos especializados que les obliga la verificación de los informes esa es una falacia total pero ¿quién les pidió a los señores una opinión técnica ni siquiera una opinión legal lo único que tenían que hacer era revisar el decreto legislativo 1012 y su reglamento la ley de aeronáutica civil y su reglamento los decretos supremos del ministerio de transportes y comunicaciones ¿no? y los actos administrativos del TFI que había desactivado el proyecto eso no está considerado señores magistrados en en el debate que ellos han realizado han debido ilustrar a los otros consejeros pero eso no aparece señores magistrados eso es lo que tienen que hacer nadie les pide que hagan una una crítica al estudio de mecánica de suelo de la rosa de los vientos de las coordenadas eso no se les ha pedido se les ha pedido que verifiquen si la documentación que se ha acompañado es la que corresponde y si el contenido de esos documentos se condice con la realidad y con las normas legales a las que estamos obligados todos los ciudadanos de este país entonces señores magistrados ¿dónde está que se les ha pedido un conocimiento técnico es una falacia no se les ha pedido ni siquiera señores magistrados un pronunciamiento que tenga que ver con señalar algún algún defecto técnico el congreso nacional todos los días tiene comisiones y todos los días se siona comisiones de ciencia de cultura y hay científicos en el congreso no es que ellos señores magistrados tienen asesores y estos los señores consejeros también tienen asesores y está y la norma y eso está en la norma también en el reglamento interno los consejeros tienen asesores se pueden asesorar y si no si ellos no lo hicieron es problema de ellos porque ellos es un derecho que les da su norma su normatividad interna a tener a tener asesores y además ellos invitan a las personas que formulan los proyectos en este caso pueden invitar incluso pueden oficiar para que concurran los gerentes bajo responsabilidad a explicar cuál es cuáles son los fundamentos de su proyecto y en este caso como ha sucedido han invitado al señor Blanco Campos y seguramente también a otros técnicos para que expliquen entonces ¿cómo es posible que después de todo eso señores magistrados tengamos este resultado de un proceso plagado de irregularidades y que ha terminado en una nulidad ¿por qué? porque no podía ser de otra manera y eso pasó señores magistrados lo pasaron y ese y ese perjuicio en potencia en ciernes y que se iba a manifestar porque lo acaban de decir lo acaba de decir el señor ¿no? había un perjuicio porque ellos han invertido dinero y por cualquier forma que sea este dinero lo iban a recuperar porque la nulidad no es cierto anula el contrato eso tiene un estadio y eso se va a explicar ya en el otro alegato de magistrados porque aquí lo que corresponde es solamente sobre la responsabilidad de los consejeros regionales y creo que tomó menos tiempo he tratado de correr eso a veces no es cómodo pero esa es la limitación pues que estamos sometidos no quiero cansar o aburrirlos a veces parece pero yo eso es lo que quisiera que entiendan espero que se ha hecho lo fundamental se ha señalado todos los puntos que se ha podido encontrar y el ministerio del público espera que esta sala con la capacidad reconocida que tiene pueda evaluar y quitar la sentencia justa que corresponda gracias bien y dejar que este colegiado ha escuchado ampliamente a las partes a los acusados a los señores abogados durante todas las sesiones que se han venido desarrollando nos ha habido bastante amplitud y la norma nos oculta en coordinación con ustedes se ha fijado tiempos bien vamos a conceder a la palabra al procurador público a fin pueda realizar su alegato de clausura o cierre respecto de los extremos absolutorios de acuerdo a ello vamos a escuchar a los doctores Luis Maywa Jorge Mishari o Marisa Farro Gustavo Carrasco ya en forma integral porque ambas pretensiones tanto del ministerio público como de la procuraduría pública es que se declare la nulidad de la sentencia en todo caso hay coherencia hay concordancia para que puedan absorberlo en forma integral después del alegato de clausura del doctor Cristian Cuevas doctor tiene 20 minutos ambos extremos doctor gracias señor director de debate por una cuestión metodológica vamos a primero concentrarnos en la en la impugnación de la absolución del imputado Henry Fernando López Cantorin y luego ingresaremos a lo que respecta a la absolución de los tres consejeros regionales integrantes de este comité especial hacia ahí vamos no perdamos de vista señores magistrados de que estamos frente a un delito de corrupción que supone evidentemente la infracción de un deber y es por eso que quiero empezar con la condición destacando la condición funcionarial de Henry Fernando López Cantorin y que es genéricamente o sucintamente que es lo que lo que a este señor en dicha condición funcionarial le debía debía atribuirse le debía corresponderse esta persona ocupó el cargo de gerente general regional desde y esto es importante el espacio temporal desde enero del dos mil once tres de enero del dos mil once al ocho de enero del año dos mil catorce casi toda la gestión de este gobierno regional que nos dice la ley orgánica de gobiernos regionales la veintisiete mil ochocientos sesenta y siete que el gerente general regional es el responsable administrativo del gobierno regional artículo veintiséis a su vez el artículo veintisiete nos dice que esta esta persona coordina con las demás gerencias regionales pues bien la imputación concreta que se tiene a este señor Fernando Henry Fernando López Cantorín se traduce señores magistrados que hacia el treinta de septiembre del año dos mil trece él remite un oficio el oficio signado con el número nueve setenta dos mil trece y en este oficio él solicita al consejero delegado del consejo regional de Junín que se declare de interés la construcción de un proyecto aeroportuario allá en Junín y ahí ya va el nombre construcción del gran aeródromo regional Huanca ¿por qué nosotros sostenemos de que aquí hay un este es un fuerte indicio de la trama colusoria y que lamentablemente no ha sido adecuadamente valorada por el ACUO y que merece consecuentemente ese juicio de nulificación precisamente por esa motivación incompleta respecto a esto de acá porque en este oficio este pedido señores jueces se hace de manera inmotivada no carecía carecía de cualquier tipo de sustento legal técnico de transporte etcétera ocurre que hacia aquel entonces 30 de septiembre 2013 todavía no existían ninguno de estos informes fíjense el informe técnico elaborado por OPIP que contiene precisamente los fundamentos de este proyecto para que se declare de interés es de un mes después es del 31 de octubre del 2013 a su vez el informe legal es dos meses después del 11 de noviembre del 2013 que es el 747 2013 que todos conocemos elaborado por la dirección de asesoría jurídica y también el informe de transportes el 7 2013 data de dos meses después es de noviembre del 2013 entonces si tenemos a transportes al área legal al responsable de OPIP que no habían emitido hacia aquel entonces ningún informe ¿por qué? ¿cómo se explica esa motivación que tuvo el imputado López Cantorín para en esos entretelones y a ir gestando y a ir gestando la declaratoria de interés de este proyecto? Nosotros consideramos señor magistrado de que esto evidentemente solamente puede ser explicable a la luz de una trama colusoria pero este argumento que nosotros estamos construyendo aquí y que lo expusimos en el juicio de primera instancia no ha sido merituado no es que no nos hayan dado la razón no sino que no ha sido merituado no ha sido objeto de ningún análisis por parte de la CUO en esta sentencia solamente se ha limitado a decir de que este oficio no contenía una opinión favorable o desfavorable a favor del proyecto presentado por el consorcio nosotros consideramos señor magistrado de que evidentemente con esta respuesta con este razonamiento judicial que ya hace en la sentencia de primera instancia no solo no se ha contestado precisamente lo que venimos acá sosteniendo ese argumento este incriminatorio sino que también que esta esta este fraseo judicial revela más bien una mirada muy corta muy parcial y muy parcial con lo que supone en realidad la participación de López Cantorín ¿por qué? porque evidentemente señor magistrado en esta la 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 trama o la fase de admisión evaluación adjudicación y contratación en la en la normativa de APP y que finalmente favoreció a este consorcio con la con la con con la adjudicación de la creación de este proyecto aeroportuario allá en Junín evidentemente es mucho más tiene una trama mucho más global mucho más compleja mucho más amplia siendo que solo en un momento es que se incardina precisamente se inserta la conducta desplegada por López Cantorín esta conducta desplegada por López Cantorín precisamente permitió viabilizó la declaratoria de interés de la ejecución de este proyecto que era el presupuesto para más tarde precisamente adjudicar al consorcio y contratar con el consorcio en cualquier caso señores magistrados ese razonamiento que hace el acúo respecto a que el papel de López Cantorín se incardinó en este momento previo eso puede muy bien servirnos para ver dilucidar dogmáticamente si es que a esta persona se le puede en cualquier caso atribuir el título de autor de un delito de colusión o si puede más bien ser atribuido un título de cómplice y tampoco se debe descuidar señores jueces de que existe una calificación alternativa también en este caso que es el delito de negociación incompatible cuyo precisamente cuya estructura típica no necesariamente exige de que el autor intervenga en el momento de la contratación entonces todos estos aspectos han sido descuidados precisamente en la sentencia de primera instancia con ese razonamiento judicial en el que dice que el informe per se no contiene una opinión favorable o desfavorable ahora bien no se pierda de vista también señores magistrados por eso decía indicando de que el análisis cronológico temporal del periodo del cual se desempeñó en el cargo López Cantorín es importante que es desde el 2011 al 2014 ¿por qué? porque si bien estos hechos el hecho atribuido a López Cantorín es del año 2013 por el cual solicitaba inmotivadamente que se apruebe que el gobierno que el consejo del gobierno regional de Junín declare de interés un proyecto aeroportuario no se pierda de vista que en su gestión como gerente general ya se habían desactivado por parte del MEF dos proyectos semejantes ¿correcto? uno mediante uno mediante el oficio 2035 2011 del 9 de diciembre del 2011 López Cantorín era gerente general y otro mediante el oficio 483 2012 del 7 de febrero del 2012 López Cantorín era gerente general e incluso en estos oficios se le dice oiga por si acaso allá ya existe un decreto supremo el 20-2011 de mayo del 2011 por el cual se ha declarado de necesidad pública e interés nacional la modernización e internacionalización del aeropuerto de Jauja allá en Junín entonces de manera que López Cantorín al momento que evacúa este controvertido oficio tenía bajo su conocimiento que no solamente se le habían desactivado dos proyectos por parte del MEF sino que también existía precisamente esa declaratoria de interés del MTC para repotenciar un aeropuerto el de Jauja allá en Junín estos señores magistrados evidentemente también dota de un mayor grado de irregularidad de gravedad a la emisión de ese oficio pero también se tiene señores magistrados que a lo largo de todo por eso decimos de que este tema del aeródromo se dio en una serie de fases también se tiene señores magistrados que a lo largo de todo ese tiempo López Cantorín evidentemente seguió manteniéndose en el cargo de gerente regional y en ningún momento como responsable administrativamente del gobierno regional en ningún momento se veló por parte de este funcionario sobre las coordinaciones que se debía hacer o el ministerio de transportes y comunicaciones concretamente con la dirección general de aeronáutica civil para que se viabilice este proyecto aeroportuario se iba a hacer un aeropuerto en Junín el 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 proyecto como sabemos incluso hasta tenía tres etapas un aeródromo aeropuerto nacional aeropuerto internacional pero se mantuvo de manera soterrada de manera clandestina sin ninguna línea de comunicación no sólo con el MEF sino también con el MTC a través de esta dirección para precisamente viabilizar la ejecución de este proyecto y esto sí evidentemente se puede muy bien también atribuir a López Cantorín en la medida que él era estaba en la cúspide administrativa de este gobierno regional y era el responsable y como dijo como dice la norma no esta responsabilidad no es etérea sino que tiene en su trabajo en el desempeño de su trabajo una continua coordinación con las demás gerencias de subalternas de este gobierno regional todo esto no ha sido analizado señores magistrados en la sentencia de primera instancia y es por eso que frente a este vicio de motivación frente a esta patología que no se puede subsanar no no se puede es insubsanable y es y reviste notoria gravedad nosotros solicitamos que se dé el remedio de la nulidad para precisamente en otro en otro fuero judicial discutir no probablemente estemos equivocados pero que eso se resuelva por parte de la justicia hoy no se ha hecho eso ahora vamos a la evidentemente esa nulidad se solicita pues en virtud del artículo 150 literal de del código prosa al penal que que regula precisamente la nulidad por por haberse vulnerado un derecho fundamental en este caso esta debida motivación bien paso a continuación a eh fundamentar nuestro pedido de nulidad respecto a la absolución de los tres consejeros de eh edy ramiro misariconde silvia edith castillo vargas y saúl arcos galván señores magistrados sobre estas personas se tiene que a la vez que fueron consejeros del gobierno regional a estas personas se les da una misión especial se les designa como miembros de una comisión especial cuál era su tarea consistía en evaluar la propuesta de iniciativa privada del proyecto en este plenario en este corto plenario de segunda instancia ocurrió igual en la primera instancia lo que se nos ha hecho ver por parte de los imputados es de que han tratado de ser diligentes es decir recopilando una serie de informes en las áreas correspondientes y evidentemente este eso también ha sido utilizado aunque de acuerdo a los términos de nuestra apelación mal utilizado por el juez de primera instancia para amparar este pedido de del principio de confianza pero señores magistrados un un razonamiento si han sido tan diligentes para solicitar una serie de informes porque cómo no va a ser más no se les resulta más elementalmente más diligentes para revisar la misma iniciativa porque si se revisaba la misma iniciativa ahí claramente se decía que este proyecto no era autosostenible o sea literalmente era una declaración que estaban haciendo ahí el consorcio este no es un proyecto autosostenible y nosotros nos comprometemos que a lo largo del tiempo en cierto número de años este proyecto será autosostenible si esto es así señores jueces si esto estaba en los propios presentados por el consorcio y se le estaba tramitando a este proyecto a este proyecto a esta iniciativa privada se lo estaba tramitando como autosostenible así así vino del informe así vino por el informe y el o el oficio emitido por el jefe de opip al drin sárate bernui donde así lo así lo lo admite como autosostenible consecuentemente señores magistrados como no pudo haber sido fácilmente advertido por los miembros de este de esta comisión especial o sea no basta no basta decir yo pedí el informe a asesoría a transporte no ellos me dijeron que me dieron luz verde y consecuentemente esto era esto debía ser así nosotros no es no es sencillo o sea exonerarse de responsabilidad por parte de una persona un sujeto público acríticamente alegando principio de confianza no ya tenemos una casación hay otras pero la casación 1546 2019 por ejemplo nos dice que el principio de confianza no puede ser invocado por quien infringe sus deberes funcionales no entonces si no mínimamente si mínimamente no has no has cumplido estos estos deberes consecuentemente no se puede sostener así no de esa manera el tema del principio de confianza y decimos mínimamente señores magistrados porque insistimos en esto de la propia lectura de estos documentos de la iniciativa privada ahí fácilmente se podía se podía colegir de que esto ni siquiera colegir leer de que esto no era autosostenible y si esto no era autosostenible señores magistrados se tenía se tenía que dar otro trámite un trámite diferente porque la normativa de app establece de que cuando un proyecto es autosostenible se califica de esa manera pasa directamente a la etapa del diseño final del contrato eso dice pero cuestión diferentes cuando esto no es autosostenible cuando esto no es autosostenible requiere otra serie de informes desde el MEF de presupuesto que compadezca con la normativa de inversión pública los candados están más cerrados los candados están más cerrados y este cambio esto también estaríamos yéndonos ya a la imputación contra Sara Tevernuy pero este cambio no es gratuito hay que decirlo sino precisamente se hizo para simplificar y para facilitar esta adjudicación pero esto debió haber sido advertido acá en esta fase fruto de ese encargo especial que se les da a Edi Mizar y Conde Silvia Castillo Vargas y Saúl Arcos Galván otro punto muy importante además de este tema del financiamiento del cambio del formato de financiamiento es que señores magistrados dice que se trataba de un proyecto aeronáutico el que se quería implementar allá en Junín tampoco esta comisión advirtió de que no se contaba con ninguna coordinación previa ningún informe previo que se haya solicitado a la dirección general de aeronáutica civil aquí estuvo presente el gerente de transportes Donato Luis Donato que nos hablaba de las competencias y nos decía que ciertamente el gobierno regional es competente para los aeródromos regionales pero dice la normativa bien claramente en coordinación con la dirección general de poli perdón con la dirección general de aeronáutica civil ese pero es muy importante porque evidentemente evidentemente hablamos de normas técnicas de cuestiones técnicas y el ministerio de transportes tiene un área especializada que ve precisamente todos estos temas nuevamente señores magistrados nosotros consideramos de que así como hace un momento se modificó el formato de financiamiento este tema de la falta de coordinación que hubo por parte del gobierno regional por parte de esta comisión con el MTC se debió precisamente a una lógica de facilitar de simplificar la adjudicación y contratación de este proyecto con el consorcio favorecido porque evidentemente evidentemente si esto salía de las dimensiones de los contornos domésticos del gobierno regional de Junín y se iba y llegaba al MTC se iba a frustrar evidentemente este proyecto o sea esto no es casual sino se da también esta falta de esta este informe favorable sin haber exigido una coordinación previa con el con el ministerio de transportes y comunicaciones se da en esa lógica también precisamente de facilitar al consorcio la adjudicación y ulterior contratación de este proyecto es por esto señores magistrados de que nosotros solicitamos de que se anule este extremo absolutorio de la sentencia respecto a Edi Mizar y Conde Silvia Castillo y Saúl Arcos porque el juez de primera instancia no acertadamente no está aplicando precisamente el principio de confianza criterio de imputación objetiva que evidentemente debe en su rendimiento práctico debe atender también a ciertas cuestiones prácticas como las que se han hecho se han hecho se han evidenciado en este caso no se puede repito de manera acrítica un funcionario público decir yo he confiado cuando evidentemente los hechos los hechos aquí este evidenciados en este proceso traslucen todo lo contrario finalmente eso eso es lo que respecta a esta nulidad también la fundamentamos al amparo de lo previsto en el artículo 150 literal de respecto a que no se ha motivado adecuadamente este extremo absolutorio se ha vulnerado nuestro derecho fundamental a la debida motivación eh señor magistrados solamente una última atingencia si bien es cierto ya había cerrado si bien es cierto ya había cerrado este eh los alegatos de de la nulidad del primer imputado de López Cantorín si hay una cosa que me había olvidado y quisiera complementar había dado cuenta que mi mi intervención todavía no no ha finalizado el tiempo ha concluido le vamos a dar dos minutos doctor si solamente una cosa bien puntual señor magistrados uno de las uno de los documentos que fue también actuado en primera instancia eh a favor de de López Cantorín ha sido de eh una resolución ¿no? de un tribunal de responsabilidades administrativas de la Contraloría en la cual precisamente se le ha exonerado de responsabilidad administrativa a Fernando López Cantorín sobre este sobre esta resolución lo único que queremos decir eh señor magistrado es de que evidentemente eh se debe observar el principio de preeminencia de un proceso penal ¿por qué? porque el proceso penal tiene por objeto no solamente dilucidar si acá estamos frente o no a un delito una cuestión diferente ese tema administrativo pero tampoco también es innegable de que hay nexos hay nexos comunes ¿no? frente a ese injusto administrativo dilucidado en la vía administrativa y frente al injusto penal dilucidado en este en sede de este proceso penal eso también es innegable pero señores magistrados evidentemente la preeminencia del proceso penal también también eh sugiere de que evidentemente ese razonamiento que se dio allá no necesariamente debe ser replicado acá ¿por qué? porque lo bueno los argumentos ya han sido expuestos pero la explicación es 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 sencilla señores magistrados y es que los el análisis de los elementos de la estructura típica del delito en cuestión colusión tipificación principal tipificación subsidiaria negociación incompatible evidentemente no han sido realizados en sede administrativa y evidentemente tampoco los razonamientos sobre cuestiones normativas por ejemplo allá puntualmente se hace un análisis sobre la relación de causalidad ese análisis sobre relación de causalidad al ser un tema normativo no evidentemente que no pueden ser replicados necesariamente acá es por eso de que nosotros solicitamos de que en virtud de ese principio de preeminencia del proceso penal evidentemente sea en este fuero judicial donde se discuta eso nosotros hemos tenido experiencias señores magistrados donde por ejemplo vas al proceso penal y aparece condena por peculado un caso puntual caso por peculado en el proceso penal se ha evidenciado las apropiaciones está todo bien claro pero aparece el imputado con un laudo arbitral en el cual nos dice que contrariamente a lo que se está dictaminando lo que está sugiriendo el proceso penal él viene con el laudo arbitral de que el estado más bien doctor Cuevas su tiempo ha concluido sírvase finalizar permítame un minuto nomás señor magistrado estoy clarificando ya con un ejemplo lo que venimos exponiendo vienen con resoluciones de tribunales arbitrales donde evidentemente se sugiere que contrariamente a lo que se está diciendo en un proceso penal a ellos el estado les ha deuda a ellos se les se les estaría debiendo dinero caudales públicos y no así que ellos se han apropiado de fondos y evidentemente la jurisdicción arbitral tiene reconocimiento constitucional y se arma todo un debate sobre ese tema pero nuevamente la corte suprema ha dicho en ese y también casos sobre estos cuando se discuten resoluciones administrativas provenientes de la contraloría del principio de preeminencia del proceso penal para dilucidar estos caracteres delictivos de este delito y finamente discutir relaciones de causalidad sobre las intervenciones funcionariales y las imputaciones concretas que se han hecho eso les pido para atender ese ese argumento de defensa eso es todo señores magistrados he concluido muchas gracias bien las reglas establecidas entre jueces y ustedes los señores abogados se respetan si no respetamos nuestras reglas no vamos a ir bien bien oportunidad para el doctor Maywa a fin pueda realizar sus alegatos de clausura respecto del acusado Fernando López Cantorín doctor muchas gracias señor presidente esta parte va a cuestionar los argumentos esgrimidos tanto por el representante del ministerio público como de la procuraduría que solicita que se declare la nulidad en el extremo de la absolución a favor de mi patrocinado el señor López Cantorín primero por se señala que hubo indebida motivación indebida valoración pero sin mayor argumento porque cuando se dice que se motivó indebidamente se tiene que señalar que extremo de la sentencia se motivó o en que extremo de la sentencia se produce la indebida motivación o la motivación aparente que genera una trascendencia importante en la resolución judicial que deba ser revocada sin embargo simplemente se hace alusiones a circunstancias que evidentemente también el Ministerio Público ya lo señaló en la acusación y el juez de primera instancia ha señalado cuáles son las razones de peso por las que no debe condenarse a mi patrocinado para ello hay que recordar que se le imputa señor magistrado a mi patrocinado según el requerimiento acusatorio se le imputa haber incumplido su función como gerente general de gobierno regional de junín al haber designado haber emitido actos administrativos como es el reporte 51 2012 de fecha 16 de marzo del 2012 y haber emitido el oficio 970 2013 de fecha 30 de septiembre del 2013 estos son los dos hechos que se le imputa el primero de ellos es que dice la propia acusación por escrita dice habría concertado con el señor San Blanco Campos mediante un proveído de reporte 51 2012 de fecha 16 de marzo del 2012 donde autoriza la continuación del trámite correspondiente del aeropuerto regional de junín a pesar de que dicho funcionario tuvo conocimiento que la dirección general de política inversión del ministerio economía y finanzas desactivó dos iniciativas privadas para la construcción del nuevo aeropuerto esto es lo primero que se le imputa la pregunta es en verdad el haber suscrito el haber emitido el reporte puede constituir un acto de concertación es verdad que en este juicio y en el juicio de primera instancia se probó que mi patrocinado realizó actos de concertación con el señor Blanco Campos acá uso lo que el procurador dice pide la nulidad porque puede ser que estemos equivocados pero necesitamos otro juicio para que se valore el principio de trascendencia que implica la nulidad de una decisión judicial nos exige que cuando pedimos la nulidad expliquemos cómo es que el hecho la decisión del juez ha llegado un error tanto material formal valoración motivación que destruya los argumentos racionales que se utilizan la pregunta es qué cosa no valoró el juez o qué dejó de valorar o qué debió de valorar y cuál era la forma correcta la imputación es reporte 51 que cuando suscribe dice se genera el acto de concertación y eso es bastante particular ese razonamiento luego se le imputa haber suscrito el oficio 970 de fecha 30 de septiembre de 2013 dirigida al consejero delegado solicitó tramitar al pleno del consejo regional la declaratoria de interés regional del proyecto que ya nosotros sabemos en mérito a la cual mediante acuerdo regional 268 de 1 de octubre de 2013 se conformó la comisión especial encargada de evaluar la propuesta la pregunta es afectó con ello un trámite regular esto puede ser un indicio de colusión pues nosotros consideramos que no porque la emisión de este oficio es parte del trámite regular para que finalmente el consejo regional llegue a un acuerdo regional no existe ningún indicio de que por sí mismo este acto administrativo pueda constituir un acto de complicidad un acto una autoría de colusión y si fuera la misma tesis entonces también este acto administrativo habría gestado en mi patrocinado la autoría de colusión con el señor Blanco Campos cuyo razonamiento sería ilógico por otro lado la propia acusación señor presidente dice que mi patrocinado habría infraccionado como deberes positivos institucionales el artículo 7, 8, 9 y 14 de la ley igual el 5.1 5.3 5.4 5.5 del reglamento de esta ley la ley que ya todos hemos manejado en esta instancia pero si echamos mano a estos artículos más bien son artículos que competen a la OPIP como organismo que lleva a cabo todo el procedimiento de asociación pública privada o de iniciativa privada como más claro ya se ha indicado entonces se está diciendo que mi patrocinado tiene el mismo rango que tiene la oficina de proyecto de inversión pública cuando evidentemente él realizaba las labores de gerente general y del mismo modo se señala que habría afectado el artículo 33 H y N del reglamento de organización y función del gobierno regional cuando ello simplemente establece las funciones que cumple el gerente general del gobierno regional es decir si se pide la nulidad para poder llevar a cabo un nuevo juzgamiento tendría que decirse en qué vuelvo a repetir cuál ha sido el razonamiento equivocado del juez de primera instancia que cambiaría si es que se declara la nulidad en segunda instancia y se exhortaría a que se tenga que tener mayor cuidado en valoración o motivación pero simplemente se hacen una suerte de nueva acusación o reiterar la acusación pero no se dice cómo es que la sentencia de primera instancia se habría errado material o formalmente algo que sí sería importante que en esta segunda instancia también se lo examine es que la Contraloría General de la República en el caso concreto inició un procedimiento administrativo sancionador que finalmente terminó por absorber de cargos administrativos en el patrocinado por los mismos hechos que ahora ha sido juzgado y ahora ha sido absuelto el representante de la Procuraduría dijo que existe preeminencia del derecho penal frente al derecho administrativo eso es verdad las reglas del nuevo código procesal lo resalta pero no quiere decir que el derecho penal tenga que revisar o contradecir la respuesta del derecho administrativo sancionador en todo caso sobre el particular señores jueces superiores solicitaría que se reexamine la decisión del tribunal administrativo que absuelve el patrocinado y fíjense que es sobre los mismos hechos y la misma Contraloría que es el mismo organismo que ahora es representado por un funcionario en el proceso penal dice que mi patrocinado no ha cumplido ninguna regla no ha generado ninguna conducta antifurídica de cara a la ley marco de la asociación pública privada en este procedimiento de modo tal que más bien la lógica es si el derecho administrativo no reacciona con sanción menos va a reaccionar el derecho penal bajo el principio de fragmentariedad de última ratio es decir de dónde vamos a encontrar la conducta antifurídica cuanto menos el derecho administrativo ya nos ha señalado que la conducta antifatrocinada no es antifurídica por esas razones señores jueces superiores no encontramos motivo alguno porque se declara la nulidad en el extremo de la absolución y por el contrario solicitamos que en esta segunda instancia se confirme la decisión de primera instancia y se libere de responsabilidad penal a favor de Henry Fernando López Cantore muchas gracias bien son 10 horas con 8 minutos la audiencia está programada hasta las 10 de la mañana en todo caso vamos a continuar en otra sesión y en dicha oportunidad deberá ser su alegato de clausura la defensa de Edi Ramiro Mishari Silvia Edith Castillo Saúl Arcos Galván y de alcanzar tiempo también yo creo que sí la defensa de Vladimir Cerrón Rojas respetando los tiempos concedidos señor especialista algún despacho un informe señor marcado para dar cuenta señor marcado hay dos escritos que hemos presentado el día de ayer el día de ayer el día de septiembre el día de septiembre el día de 2023 he presentado por la defensa técnica de la defensa 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 Giro Sancho final a horas catorce horas al veintiuno donde mi señora la solicitud de la audiencia de la audiencia de la audiencia del 5 de septiembre del 2023 también señor marcado es la presa de la defensa presentada por la defensa técnica de la de la de la de la de la roja rojas mi señora interpongo la sección de la acción penal en la escrita aplicación de la ley 3 715 señor marcado lo que digo bien respecto del escrito del doctor chiro cancho cúmplese con expedir la copia del acta que solicita acta de registro acta de registro y respecto de la excepción de prescripción deducida a favor de la dimisión señor rojas estamos ya en alegatos de clausura se admite y póngase conocimiento de las partes a sus correos electrónicos la misma que será oralizada en la siguiente sesión doctor mayua en la siguiente sesión va a usted oralizar como parte de sus alegatos su excepción de prescripción de la acción penal de acuerdo muchas gracias así será como parte de los alegatos de clausura entonces a los correos electrónicos derivar el escrito en referencia a quien puedan también contestar como parte de los alegatos de clausura los otros sujetos procesales siendo las 10 horas con 9 minutos culmina esta sesión y se continuará el día 15 de septiembre desde las 9 horas hasta las 13 horas 4 horas de sesión quedan notificados subsisten los apercibimientos listados en autos y se reitere oficio a la defensoría pública en la persona de su coordinadora a fin proporcionando los defensores públicos y uno más de manera adicional tengan ustedes muy buenos días en la sala virtual y en la sala presencial colegiado agradece vuestra concurrencia pueden retirarse gracias gracias para todos gracias 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 ¡Gracias!